Bien, doctor Vitale, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Hablábamos al comienzo del caso Farabelo, ¿no? Este hombre que murió violentamente en la tarde-noche del 19 de julio del 2013. Usted defiende a la joven acusada de tener participación en el hecho. ¿Hoy qué pasó aquí, Ingo Leguchul? Bueno, hoy se llevó a cabo la audiencia de remisión a juicio. Para que la gente entienda, es una audiencia donde se cerró la etapa preliminar, o sea, la investigación penal preparatoria, las partes ofrecen sus pruebas, o sea, la fiscalía, la defensa técnica y en este caso también el Ministerio Pupilar, porque al momento del hecho mi cliente era menor de edad, por eso interviene el Ministerio Pupilar. Se ofrecen las pruebas, se hace una audiencia con el juez de garantías, y bueno, una vez cerrado eso, se eleva al tribunal que va a intervenir, que en este caso sería el doctor Basalo, porque, reitero, era menor de edad al momento de ocurrido el hecho. ¿Y ahora cómo, cómo, qué es que se entiende, hay una, qué es que se calcula que se puede decidir en cuanto a la fecha? No, la fecha no sabemos, por eso lo dispondrá el juez de acuerdo a su agenda, o sea, el código marca un plazo que quizás se cumpla, quizás no. Lo cierto es que a partir de ahora sí se van a empezar a ver cosas diferentes. ¿Por qué dice eso? Porque hasta ahora la Fiscalía ha sostenido con mucho énfasis que hay hechos probados, lo cual procesalmente no es así. En la etapa preliminar no hay nada probado, recién se prueba en el juicio, en el juicio común del viejo debate. Y bueno, ahí se va a determinar cuál postura hay. Evidentemente la Fiscalía se ha exacerbado en una investigación, a mi humilde y con debido respeto lo digo entender, equivocada la investigación, porque no tuvo en cuenta para nada, para nada, la relación directa que existe con la causa que tramitó ante el Tribunal Oral Federal de Paraná por el tema de la trata de personas. Para que fueran condenados Manzanares y Campamorra. Sí, Manzanares y Campamorra, pero para nada lo tuvo en cuenta. ¿Por qué considera que sucede esto? Y la verdad que no sé, me he hecho muchas veces la pregunta, creo que no quiero prejuzgar, creo que acá no debe haber malas intenciones seguramente, pero sí, desde la apertura de causa, se nota que hay un claro desconocimiento u olvido a lo que es la Constitución Nacional, tratados internacionales sobre derechos humanos, como es la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo de Palermo, que es sobre el tema de trata de personas. Me parece que, o sea, la directriz acá cambia porque la Fiscalía entiende que está ante un hecho de una persona que comete un ilícito, en este caso la Fiscalía interpreta que es homicidio en ocasión de robo, cuando yo como defensor lo he planteado totalmente distinto, porque mi cliente desde los 12 años ha sido víctima de trata de personas. Lo dijo el Tribunal Oral Federal de Paraná en su sentencia del 16 de abril de este año, donde dice que ella no era dueña de su propia voluntad. Así que estamos ante un... bueno, veremos qué sucede en el juicio. Amén de eso, han ocurrido hechos importantes. La semana pasada, creo que sí fue, el Ministerio Pupilar interpuso una denuncia penal aquí en Huelegoichú, porque parece que no se toma razón o conciencia en Huelegoichú de lo que es la trata de personas. Se piensa que... deben imaginar que es una película. Pero desde que salió la sentencia de Paraná, desde que se dictó la sentencia... El 16 de abril. El 16 de abril. No han cesado con hostigar y amenazar a mi cliente. Yo en un programa anterior aquí dije que el Tribunal Oral... Hablar de mi cliente, digamos, estamos hablando de la joven. Sí, sí, de mi defendida. El Tribunal Oral Federal de Paraná oportunamente dispuso que Gendarmería Nacional debía custodiarla, lo cual hicieron dos semanas o tres, con rondas periódicas, no hubo una custodia permanente. Y la denuncia que interpuso el Ministerio Pupilar aquí en Huelegoichú fue porque a ella la han empezado a seguir desde un auto, en diversas oportunidades. Tiene un seguimiento, entonces ya empezamos a correr con el temor de que le pueda suceder algo antes del juicio. Porque hay mucha gente acá de Huelegoichú que no le conviene que ella hable. ¿Por qué? Volvemos atrás. Hay gente que en vez de importarle lo que ella sufrió como ser humano, le importa que no se destape una olla. Hay una gran hipocresía aquí. En el hecho de donde muere Farabelo, ¿se comprobó algo del supuesto robo? Nada. Nada. ¿Y en base a qué se hace la acusación de robo? Bueno, es lo que me lo he preguntado un montón de veces porque, de hecho, no faltó nada al lugar. Mi cliente ni siquiera se fugó del lugar. Lo primero que hace una persona que va a delinquir, en este caso a robar, sería huir. Ni siquiera huyó. O sea, yo creo con mucho respeto que aquí hay un camino equivocado que ha tomado la unidad fiscal de Huelegoichú. Pero bueno, lo veremos. Y yo estoy dispuesto a seguir adelante hasta las últimas consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante lo que ha ocurrido, ante el peligro que corre mi defendida, ante la vulneración de sus derechos, porque aquí ni siquiera se consideró lo que sí se tuvo en cuenta en el Tribunal Oral Federal de Paraná, que ella ya fue testigo víctima. Ni siquiera se consideró que ella ha sido víctima y que lo sigue siendo. Ella actualmente está con un tratamiento médico, está con asistencia psicológica. Su vida es muy difícil de sobrellevar, pero parece que tenemos que dar otra información a la sociedad. Y digo esto porque justamente ahora, hace pocos días se volvió a hablar del tema de Fernanda Aguirre. Reapareció o apareció un testigo, empezaron a investigar, pero antes de eso, es como que Fernanda Aguirre fue una historia hace muchos años. Y eso creo que... Yo tengo una postura... Como sociedad nos duele, nos debería doler. Yo tengo una postura sobre el tema, pero bueno, es para que la dejé reflejada en mi libro, digamos que... Sí, sí. que la historia de Fernanda no tuvo nunca nada que ver con una red de trata de personas, pero bueno, es otra cuestión. Usted me dice, está con asistencia profesional. Sí. ¿Qué edad tiene la joven de coronavirus? 18. ¿Esa asistencia es dada por el Estado en función de la decisión de la justicia o...? No, no, la justicia acá no ha intervenido, acá intervino primero la dirección de ayuda a la... ¿Y por qué, digamos? Ajá. La dirección de ayuda a la víctima de la provincia, que han estado permanentemente un 100% al lado de mi defendida, y después ahora el Ministerio Pupilar de Gualeguaychú a cargo de la doctora Cosi solicitó que personal médico competente la empiece a tratar porque realmente está en una situación de extrema vulnerabilidad. Su vida, en serio, no estoy siendo alarmista ni nada, pero no... Corre peligro por un lado, por lo que hay afuera, pero también en el desorden emocional que tiene, que es natural que lo tenga. Una persona a la cual le robaron su infancia desde los 12 años. Es así. Y ese... Además de ese seguimiento que usted hace referencia, ¿hay alguna... ¿Ha habido algunas otras situaciones, digamos, de hostigamiento, de intimidación...? Sí, bueno, de hecho, a Manzanares le revocan la... El tribunal de Paraná le revocó la escarcelación porque cuando ocurre el hecho de la causa Farabelo, cuando fallece el señor Farabelo, que momentáneamente mi defendida es alojada en el hogar de León Torres de Gualeguichú, tanta impunidad sentía este hombre que tenía, que él se daba el lujo de pasar de mañana y de tarde por la puerta, o sea, por la calle, en una camioneta, y le hacía señas, señas amenazantes, hasta llegó a mostrarle un arma de fuego, envió mensajeros dándole un mensaje de que ella no tenía que hablar, o sea, estamos ante un hecho de mucha impunidad. Yo estoy, en eso estoy satisfecho con el Tribunal Oral Federal de Paraná, porque digo, no solamente por mi defendida, sino también creo que esto es un claro ejemplo, un mensaje hacia el resto de la sociedad de que esto no puede continuar, esto no debería continuar, realmente estamos en un problema serio, más allá, respeto tu opinión de lo de Fernanda Aguirre, seguramente vos habrás investigado muchísimo, pero yo voy, yo voy al otro, yo voy que desapareció una persona y que hasta que reapareció este testigo, ya muchos no hablaban, primero hubo marchas, falleció su mamá en el medio, y después ya nos olvidamos como sociedad, y creo que es un problemón lo que tenemos, eso es lo que sucede. Bien, doctor, gracias por la presencia, y obviamente vamos a seguir de cerca como lo hemos hecho siempre. Gracias a usted por permitirme estar acá.